en el sector Los Chelitos de Guarícanos, Santo Domingo Norte, denuncian la existencia de una cañada que expande mal olor debido a la cantidad de basura que las personas depositan en ella, además de que cuando llueve se desborda e inunda las viviendas en el lugar. En nombre de la comunidad escuchamos a Sergio Peña, quien expone la situación. Veamos. Bueno, esa cañada, la gente tira de todo en esa cañada. A toda hora, a toda hora y todos los días tiran basura, eso es insoportable. Entonces hay una, las personas del lado arriba le cargan hasta baño en esa cañada y eso en bajo no se soporta. Y para colmo tenemos un filtrante ahí, que eso es tirando materia feca a toda hora del día y la noche, que no se aguanta. El mal olor no deja dormir ni comer a uno, ni estar tranquilo. A cada rato tienen que salir la gente para el médico por el mal olor, de que no se aguanta. A veces tú estás durmiendo y despierta con ese mal olor que, 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 por dentro. Queremos informar que si usted también quiere hacer sus denuncias, puede hacerlo.